Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 17 de febrero de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. La empresa Celsol, encargada contratada de la sustitución de 25 mil luminarias, informó que ya demandó al Ayuntamiento de Ensenada por incumplir con pagos que acumulan hasta el momento 30 millones de pesos. De mentiroso, incumplido y mala paga, acusó a la empresa Celsol al vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada al fijar su posicionamiento sobre la intención del cabildo de rescindir el contrato que existe entre el gobierno municipal y la mencionada compañía. En un extenso comunicado, Celsol informó que desde octubre del año pasado presentó una demanda contra el vigésimo tercer ayuntamiento en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California bajo el expediente 96 diagonal 2020, el cual se encuentra en la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción. Dicha demanda señala que desde diciembre de 2019 el gobierno municipal ilegalmente logró en conjunto con Rommel Villamil Montaño, representante de la Comisión Federal de Electricidad, desviar la garantía acordada para el pago del contrato de arrendamiento del contrato con Celsol. Con esa acción se dejaron de realizar los depósitos al fideicomiso de garantía de pago, lográndose desviar millones de pesos a la tesorería del ayuntamiento, incumpliendo así con sus obligaciones contractuales. Según estimaciones de la empresa, actualmente el gobierno municipal tiene ya una deuda superior a los 30 millones de pesos. Y agrega al comunicado, este incumplimiento al contrato de arrendamiento no solo afecta a Celsol, sino también al Banco de Desarrollo Internacional, quien financió el proyecto desde su origen en 2015 y es poseedor de los derechos de cobro de dicho contrato. En su boletín de prensa, Celsol afirmó que la administración municipal busca un chivo expiatorio a quien culpar de su ineficiencia e incapacidad para brindar un adecuado servicio de alumbrado público. Asimismo, acusó que la intención de rescindir el contrato existente es para concesionar a una empresa amiga del actual gobierno municipal. Celsol afirmó que los ciudadanos de Ensenada están siendo víctimas de una campaña de desinformación para afectar a esta empresa, a pesar de que los propios dictámenes de la dirección jurídica del ayuntamiento se reconoce que sería difícil comprobar algún incumplimiento por parte de esa empresa. En la parte final de su comunicado, la compañía concluye, la única irresponsabilidad que existe en relación al alumbrado público de Ensenada es la falta de mantenimiento y de inversión en la infraestructura que el propio municipio ha sido omisa en realizar de manera adecuada, lo que provoca fallas en la propia infraestructura del sistema de alumbrado público. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García.